Este es la información para empezar el día este martes 25 de abril en Meganoticias Tepil. Rompé la barrera que impide hacer crecer a quienes menos tienen, así como crear mejores oportunidades para hombres y mujeres en igualdad de circunstancias, así como crear políticas públicas que reduzcan los problemas como inseguridad, la delincuencia, violencia de género, es el objetivo fijo de la actual administradora federal, así lo señaló la cabra de gobierno de la Ciudad de México durante su visita a Tierras Nayaritas. Ha sido detectado y pervenido gracias a la atención temprana y a la coordinación entre la red social TikTok y la Policía Cibernética de Nayarit, el primer atentado de suicidio en un joven que amenazaba con autolesionarse. Esto fue atendido de manera inmediata en una reacción de no más de 20 minutos, una persona del sexo masculino que amenazó con atentar contra su vida en el municipio de San Blas. La presidenta de Amex me señaló que una de las principales preocupaciones de los empleadores es la salud mental de sus trabajadores, pues aunque el ausentismo por este tipo de enfermedades no es significativo, se han optado por capacitar y brindarles herramientas para detectar situaciones. Ignacio N., ex-rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, fue liberado tras la modificación de las medidas cautelares que se le habían impuesto al inicio del proceso que se lleva en su contra por los delitos de tráfico de influencias, ejercicio debido de fusiones, abuso de autoridad y falsificación de documentos, procesos iniciados durante los meses de enero y febrero de este 2023. La Dirección de Seguridad Pública de Tepic reporta haber un repunte de robos en la capital, situación que han subsanado reforzando la vigilancia y los focos rojos de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que se detienen maleantes, estos terminan siendo liberados a los pocos días ya que las víctimas no acuden a realizar su denuncia, así lo dio a conocer su titular José de Jesús Ibarra.